A nosotros como coordinador de la provincia de Santiago, de los trabajos de reestructuración y de organización del partido, entonces nos corresponde dar continuidad a lo que en el directorio presidencial prácticamente se puso de ejemplo a nuestra provincia y de eso pueden dar testimonio. Y en la próxima semana ya salimos a explorar, les dije, posible candidato en toda parte, no para imponerlo, sino para proyectarlo en el partido. Gracias. Gracias.